Vamos a establecer comunicación con Luis Suárez. Afortunadamente tenemos la chance de poder estar en contacto con él, en este caso vía telefónica, para, bueno, primero que nada saludarlo, agradecerle y que nos haga un balance de cómo fue su paso por el Atlético de Madrid y que tal vez tuvo luces sombras. Pero bueno, Luis, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bueno, obviamente que muchas gracias a ustedes por el contacto. Es un orgullo estar. Muchas gracias, muchas gracias. Para mí es un orgullo estar acá con ustedes. Yo miro Canal 4 siempre desde Madrid y vamos arriba todos, con el Jenga Vila, con todo. Qué alegría, qué alegría. Bueno, gracias, gracias por seguirnos desde Madrid. Entonces, y bueno, como te decía, ¿qué balance hace de tu paso por el Atlético? Bueno, obviamente que el Atlético es un club al que quiero mucho y bueno, me llevo muy buenos recuerdos, me llevo muy buenos compañeros, me llevo muy buenas anécdotas, me llevo un play que teníamos en la concentración, me llevo unas cartas españolas que eran mías cuando jugábamos al truco y me llevo un termo y un mate firmados por todos y una bombilla chupeteada también por todos. Por todo, por Griezmann que tomaba mate también. A propósito del termo y mate, ¿vas a llevar Cerva a Qatar, supongo? Bueno, obviamente que ya averiguamos, hicimos todos los trámites y Cerva ya no se consigue, pero ya lo hablamos con el DT, con el míster, con Alonso, que en vez de llevar 23 jugadores, van a viajar 22. ¿Por qué 22? En el asiento que sobra, vamos a llevar 50 kilos de Cerva. ¿Todos 50 kilos de Cerva? Es que nos parecía más importante la Cerva que llevar un tercer golero. Yo creo que sí, sí. Sí, a veces vamos a atajar a Roger, siempre ataja al mismo, además, ¿no? A propósito, ¿no será que ese jugador menos que vamos a llevar es Cavani? ¿Cómo te llevas con Edi? No, Cavani es un jugador muy importante con años de trayectoria y con Edi tenemos una relación de muchos años, de muchos momentos compartidos. Y la verdad, realmente nos llevamos como hermanos. Es decir, que nos damos como dentro de un gorro. No, no, bueno, he visto así a veces. Nos peleamos por la comida, la concentración, por el amor del maestro, cuando estaba el maestro, que era como nuestra mamá. Pero bueno, son cosas de la vida y son momentos compartidos. Claro, y eso se trata, ¿no? Desandar así el camino de la vida. A ver, lo que todo el Uruguay se pregunta, porque además no tengo mucho interés en saber dónde vas a jugar, teniendo en cuenta que queremos que llegues en plenitud al Mundial. Entonces, ¿ya definiste dónde vas a jugar? Bueno, obviamente hay muchas posibilidades. Una de ellas que suena fuerte es la del Aston Villa, que Gerard fue mi compañero en el Liverpool. Y bueno, y si no sale el Aston Villa y nos tomaremos de noche un Aston Birra. No, ¿cómo? No, no. Pero bueno, bueno, está linda la noche. Otra posibilidad también es el Emelec del fútbol ecuatoriano, pero, fuá, no sé. Mucho calor en Ecuador. Me da fiaca. Creo que prefiero jugar en un lugar donde esté fresquito y no tenga que correr mucho. Está bien, a esta altura de tu carrera es preferible, es preferible. O sea, ¿aprendiste algo? ¿Qué sabés decir en qatarí? Bueno, estuve aprendiendo un poco de palabras en qatarí, en árabe, y estuve estudiando varias palabras que creo que son claves para el Mundial. Una de ellas es... ¿Qué es eso? Vamos Uruguay, carajo. Ah, bien, bien, me gusta. Eso hay que aprender. Mudha Atumwat, Asá Ayaza. ¿Qué cobraste, ladrón? No, no le digas eso a la molestada, señor. No. Y la otra que aprendí que me parece importantísima, Jakruch, Mayawina, Alayla. ¿Qué es eso? ¿Sale asado y de noche? Esa, esa sí, la concentración es fundamental. Bueno, la última pregunta que quería hacer, yo le veo a Alonso muy entusiasmado, ¿tenemos chance, Uruguay, de ser campeones del mundo? Bueno, obviamente que somos una selección muy fuerte y que el equipo está, obviamente, con todas las ganas, con todas las pilas, y me parece que va a ser súper importante. Pará, 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 pará. ¿Qué es esto, señor? ¿Qué? 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 ¿Qué haces? ¡Ladrón! Yo me creí que era suave, cabrón. Me creí que era suave, yo también hice producción. Qué bien que lo haces. Gracias por la invitación, es un placer estar acá con ustedes. Pero, invitación, te invito a almorzar, vení, y nos contá lo que vas a estar haciendo mañana en el Under Movie. Qué bueno, yo me quedé acá. ¡Uy, la cabecera delante! ¡Hola, qué tal! ¡Bienvenido! Al principio sí, pero ya después, tomando birra, y eso dije, este no puede ser. ¿Por qué Lucho no puede tomar una birrita? No, pero no lo diría la fe de paz en vivo, ¿no? Se sabe.